Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jessica Nava García y soy estudiante de la Licenciatura de Derecho en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad de Escapotzalco. En este video de leer es dialogar en silencio, buenas recomendaciones de buenas lecturas, me gustaría poder hablarles acerca de uno de los libros que en lo personal logró adentrarme dentro del mundo de la lectura hace ya muchísimos años y se convirtió en uno de mis favoritos. Este libro es 100 años de soledad de Gabriel García Márquez y si bien dicen que es un libro un tanto complicado de leer, también les puedo asegurar que logra taparte desde el primer instante en el que tú decides leerlo. 100 años de soledad es una novela que narra la historia de la peculiar familia Buendía en el pueblo de Macondo, una aldea fundada por el cabeza de la familia y lugar donde transcurre gran parte de la historia. Una historia que se desarrolla a través de las aventuras y desventuras que sufre la familia generación tras generación, destacando el uso del realismo mágico a lo largo de la novela. Desde mi punto de vista, recomendaría a aquellos que decidan leer este libro tomen una hoja y un lápiz con el cual puedan escribir un árbol genealógico y así evitar confusiones y disfrutar más de esta novela, ya que si hay algo que la caracteriza es sobre todo la repetición de los nombres. Sin importar la novela que tú decidas leer o sea de tu agrado, me gustaría poder invitarte a tomar un libro y sumergirte dentro del mundo de la lectura. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!